Gracias, diputado presidente. Azufre y combustóleo huele cuando los de Movimiento Paneaguado hacen uso de la tribuna, hombre. 84 años de la expropiación petrolera, Porfirio Díaz entregó a las empresas extranjeras la explotación petrolera, no pagaba nada. Llegó la revolución, triunfó en su primera etapa. Y hay un autor que no recuerdo, que sostiene la hipótesis de que el golpe de Estado planeado en la Embajada de Estados Unidos contra el presidente Madero, que le gustó el cargo y la vida, fue porque planteó que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportado. Tuvo que volver la revolución a hacer una reforma a la Constitución de 1857 en 1917 para que se cambiara, se estableciera en el artículo 27 que la riqueza del subsuelo era del pueblo. Dentro de ella el petróleo. De 1927 a 1938 fue letra muerta por las presiones de las empresas petroleras extranjeras que decían que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva y que el petróleo les pertenecía. Obregón, que no era ningún débil, firmó los acuerdos de Bucareli, que se sigue distorsionando sus alcances, donde reconocía que la Constitución no se aplicaba de manera retroactiva. Calles, que tampoco era un blandengue, presionó a la Corte para que determinara que efectivamente la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva. Y tuvieron que pasar 21 años para que el artículo 27 valiera cuando el general Acero Cárdenas expropió a las empresas petroleras, que en rebeldía de un resolutivo de la Corte que determinaba que deberían darles los aumentos que solicitaban, se vio obligado a hacer la expropiación. Aquí se olvida que fuimos embargados económicamente por las potencias extranjeras, que nos embargaban el petróleo, que tuvimos una presión durísima y que salieron los mandos medios y altos y que no nos vendían ni un tornillo. La gran capacidad de los trabajadores y trabajadoras petroleros sacaron adelante a esta importante empresa nacional, empresa pública más poderosa del país y de las 10 principales del mundo y que le dio durante décadas a nuestra patria 38% del presupuesto nacional. Hoy que dicen que el petróleo ya no sirve, que no sé qué, que quién sabe, que ya está a más de 100 dólares el barril. Poco tiempo, ya se me va a acabar, pero lo que planteo aquí es muy claro. La energía mueve al país y al mundo y a la humanidad y debe estar como actividad estratégica bajo control del Estado mexicano. Para honrar a Lázaro Cárdenas del Río y su gran gesta de expropiación petrolera hay que recuperar la soberanía energética y por eso es impostergable también que aprobemos la reforma constitucional en materia eléctrica. Necesitamos manejar nuestra energía, necesitamos independencia y soberanía y necesitamos honrar estas gestas que hoy estamos celebrando. Larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río, gigante de la patria, y junto con Benito Juárez, los dos más grandes presidentes que ha dado esta nación. Y ahí va, pidiendo meterse en ese espacio privilegiado el gran compañero presidente López Obrador que trabaja de manera patriótica y soberana para engrandecer a nuestra patria. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias por ver el video.